Justo, qué casualidad. Diego Leguen, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Dónde estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Eduardo. Estamos en la Usina del Arte, donde Miguel Ángel Pichetto presentó su libro Pobrismo, Capitalismo, donde también hace un análisis de su recorrido político. También habla de política, de absolutamente todo, pero también acá en la charla hizo un poco de coyuntura, donde también trató este presupuesto 2022 del gobierno como un poco ficticio, ¿no? No me acuerdo la palabra exacta, pero tenía que ver por ahí, porque todavía no se sabe la letra chica del acuerdo con el fondo. El jueves va a haber sesión. ¿Se va a votar ese presupuesto? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? ¿Cómo estás, Eduardo? Estoy acá con Carlos Robert, también quería... Un fenómeno, gran amigo. ...empresarle el agradecimiento. Un abrazo, Eduardo. Un abrazo grande. Y hemos presentado juntos el libro aquí en la Usina del Arte. Y bueno, hemos conversado con mucha gente que vino a acompañarnos. Estamos muy contentos. Además, la editorial dice que se está vendiendo. ¿De qué va el libro? A ambos les pregunto. ¿De qué va el libro? Cuéntenos. No, la visión de la Argentina del futuro, la necesidad de construir la idea de un capitalismo, de que el capitalismo es una buena palabra, no mala, que ser emprendedor, industrial, empresario, comerciante es bueno, que generar trabajo es bueno. Te paso también a Carlos para que él te dé una opinión. Eduardo, el libro es una larga entrevista en la que Miguel, que ha sido un protagonista de primera línea en los últimos 20 años de la política argentina, ha recorrido todas las crisis, ha estado adentro de ellas, describe la política muy desde adentro, habla de todos los presidentes de la democracia, a todos los cuales trató y conoció muy bien, y habla del país, este que en el que se enfrenta, dice él, el capitalismo contra el pobrismo. Y Miguel dice, el capitalismo es la puerta de salida, el capitalismo es el sistema que han abrazado prácticamente todos los países del mundo, incluidos China, Rusia, Vietnam, y el pobrismo como una cultura que es la explotación política de los pobres. Sobre eso y sobre el futuro de la Argentina va el libro, Miguel. Eduardo, perdón. Sí, Miguel, la pregunta es para los dos. Arranco con Miguel. Sí, Eduardo. ¿Alguna visión del acto del último 10 de diciembre, por favor? Yo lo vi como un acto sectorial, casi diría el lanzamiento de la candidatura de Lula. Ahora, no nos basta hacer actos para adentro que hacemos también actos que implican, digamos, seguramente que formará parte del documental que estaba haciendo Oliver Stone para Lula. Claro. No le veo ninguna cuestión positiva para la Argentina porque ha provocado algunos efectos en la relación con Brasil y especialmente con Bolsonaro ese acto. Me llama la atención, Eduardo, del acto del otro día, lo que más me llama la atención es que se conmemoraba el día de la democracia argentina. ¿Y cuál era el palco? ¿Cuál era el escenario? ¿Quiénes estaban ahí? ¿Estaba la oposición? ¿Estaban otros sectores? ¿Podemos hablar de un escenario democrático? Estaban el presidente y la vice y dos invitados de afuera. Me llama mucho la atención que ni siquiera se han tenido el cuidado de invitar a algún opositor. ¿Qué democracia estaba representada ahí arriba en ese escenario? Que además ni siquiera puede hablarse de un frente compacto porque la vice se dedicó a marcar la cancha y amenazarla con sacarla del pueblo a la calle al presidente. Así que que lo llamen de otra forma, pero no como un acto del día de la democracia, que no lo fue. Miguel, usted que ha visto pasar cientos y cientos de presupuestos, que es la ley de leyes, Me gustaría una opinión suya acerca de este presupuesto que acaba de presentar Guzmán ayer. Bueno, recién hablamos de ese tema, Eduardo, porque yo entiendo y me parece que es algo totalmente racional que debería estar primero el acuerdo con el fondo, para saber cuáles son las restricciones en el terreno nacional y local para poder afrontar y para tener un presupuesto que vaya en línea con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El presidente podría haber prorrogado el actual presupuesto, haber llevado adelante el acuerdo con el fondo, informar al Congreso, tener precisiones, información, y después, una vez que se formalizara el acuerdo, tratar el presupuesto nacional. Ahora, tratar este presupuesto es un dibujo, todo el mundo lo ha dicho ayer en el debate. Claro. A ambos les agradezco mucho. Emil Ángel, gracias por atendernos. Carlos también. Eduardo, un abrazo grande. Carlos, querido. Gracias. Un abrazo, Eduardo. Gracias. Chau, mi viejo. Chau, chau. Diego, no sé si querés cerrar con algo más. Lo liberamos, lo liberamos, que están esperando gente acá que los quiere venir a saludar, así que, bueno, el agradecimiento. Sí, 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 había... Estaba mucha presencia política aquí hubo también, hay que decirlo. De todos los bandos, ¿no? De todos lados. Gracias, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias. Cristian Marti, me voy con vos otra vez porque habíamos perdido la conexión. Gracias. Gracias.